Capítulo 34 del libro Disípulos. No se trata de caminar con él, sino de seguirlo, por el pastor Joel Barrios. El tema de hoy es la nueva religión. Leemos en Marcos capítulo 2, verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús sabía mejor que nadie cuál era el propósito del sábado. Por otro lado, los fariseos sabían muy bien, en el concepto de ellos, qué no era lícito hacer el sábado. Sin embargo, desconocían totalmente el propósito de ese día, y como consecuencia, se atribuían a sí mismos el derecho de decirle al Señor del sábado qué era lo que no se debía hacer en él mismo. La tendencia de los fariseos todavía existe hoy día entre aquellos que profesamos servir a Dios. Muchas veces, tenemos muy claro lo que no debemos hacer, pero no sabemos nada de lo que debemos hacer. Muchas veces, nuestra religión está enfocada en el no equivocarse, pero no se centra en servir. Hablamos mucho de Dios y defendemos sus normas públicamente con lógica e inteligencia, no con sabiduría. Eso nos hace creer que somos más santos que otros, y esa misma creencia nos lleva a pensar que, como somos tan santos, no necesitamos consultar la voluntad de Dios para nuestra vida personal, ya que nosotros estamos más allá del bien y del mal. Los fariseos habían hecho del sábado un fin en sí mismo. Creían que lo guardaban porque eran estrictos con aquellas tradiciones que ellos habían creado alrededor de él. Su disciplina religiosa había hecho de ese día santo una penitencia y no una delicia. Eso es lo que pasa siempre que perdemos el propósito por el cual hacemos las cosas. Muchas veces leemos la Biblia porque tenemos que leerla, oramos porque tenemos que hacerlo, vamos a la iglesia porque tenemos que ir, como si el discipulado fuera una costumbre, algo mecánico o una tradición impuesta. Cuando hacemos de todas estas cosas buenas un fin en sí mismas, terminamos desvirtuándolas y dejan de cumplir el propósito por el cual fueron instauradas. Tendemos a desvirtuar aquellas cosas que fueron creadas para que sean nuestra delicia espiritual. Eso fue exactamente lo que hicieron los contemporáneos de Cristo con el sábado. Ante esta realidad, te propongo una idea. Vamos a solucionar este problema y vamos a crear una nueva religión donde no haya que leer la Biblia, ni orar, ni ir a la iglesia. ¿Qué te parece? Si hay tanta gente que lo hace solamente por hacerlo y sin ningún sentido, ¿por qué entonces seguir haciéndolo? Si es así, que nadie nunca más lo haga. Además, todo esto de leer la Biblia, orar e ir a la iglesia, fueron ejercicios espirituales que llegaron al cristianismo a través del judaísmo. Así que, siguiendo los mismos principios de esta nueva religión que estamos creando, ¿crees que deberíamos anular el sábado como día de reposo porque los fariseos lo transformaron en una penitencia? Por supuesto que sí. Si anulamos el estudio de la Biblia, la oración y el hecho de congregarnos porque mucha gente lo hace mecánicamente, entonces, también con mucha más razón debemos anular el sábado. Oh, y una cosa más. Como la mayoría de los contemporáneos de Cristo y muchos hoy día usan la ley de Dios como un medio para salvarnos, vamos a eliminarla también, para que no seamos vistos legalistas. A ver, ¿cómo podríamos llamar esta nueva religión? Vamos a llamarla la religión de la liberación sutil. Su principio fundamental será anular todo aquello que los seres humanos desvirtúen. ¿Cuál es el mayor beneficio de esta nueva religión? Bueno, primero, los problemas se solucionan más rápido. Segundo, no se necesita más exhortar a la fidelidad, ya que hasta el amor está desvirtuado. Tercero, esta será la religión que acepte desde sus mismos principios que el hombre es corrupto. Cuarto, no es necesario pasar por la puerta estrecha, ya que cada vez que el hombre falle en algo que Dios pide, anularemos esa exigencia sin esperar al que sea el hombre el que espiritualmente cambie para andar en esa norma. Entonces, ¿cuál es el papel de Jesús en esta nueva religión? Muy sencillo, Él seguirá siendo nuestro salvador y perdonador. Y es a raíz de eso que nos podremos tomar la libertad de anular todo aquello por lo cual Él murió. No, también Jesús cumpliría la función de un maestro iluminado. Si deseas, sigue sus enseñanzas. Y si no lo deseas, también está bien. Lo mismo serás su discípulo, ya que esforzarse por seguir las enseñanzas de Jesús, lo consideraríamos enseñalismo. O sea, tratar de ganar la salvación por seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Qué te parece? Con esta religión que hemos creado, creo que tendríamos muchísimos adeptos. Hasta tal vez tendríamos más seguidores que los que Jesús tuvo cuando estaba en la tierra, ya que Él exigía que lo siguieran y que dejaran todo por Él. Nosotros no exigiríamos eso, porque si exhortamos a seguir a Jesús y dejar todo, sería como querer salvarse por seguir a Jesús, y uno no se salva ni por seguirlo. La salvación es por Jesús mismo y por lo que Él hizo en la cruz. En este sentido, estaríamos más avanzados en nuestra enseñanza que hasta el mismo Cristo. ¿No te suena esta filosofía como más cristiana que el mismo cristianismo? Déjame decirte que, a pesar de que en mi corazón está esa religión por naturaleza, no creo que sea, bajo ningún punto de vista, la religión del humilde carpintero. Es verdad que el hombre es corrupto desde sus mismas raíces. También es verdad que Jesús es nuestro Salvador y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para ser salvos. Pero, mi querido amigo, cuando camines en la salvación, no trates de anular aquello que es parte y fundamento del nuevo reino, al que perteneces sólo porque la gente que pretende seguir a Dios lo ha desvirtuado. Si hicieras eso, sería como querer eliminar el matrimonio porque hay muchos divorcios. Por eso, ruega hoy por el Espíritu, para que tu estudio de la Biblia, tu oración, tu asistencia a una iglesia y tu descanso espiritual en el sábado sean para profundizar tu relación salvífica con el Maestro. Y recuerda, no trates de anular aquello de lo que Jesús mismo se declaró Señor, porque si así lo haces, puede ser que un día llegues a prescindir hasta el mismo Maestro. Que Dios te bendiga.